¡Vamos con un nuevo video! Ah, nuevo video. No siguen haciendo las actualizaciones. ¡Ya le cambio el baile! Estaba viendo unos videos. Del juego. Y... Creo que nada más el nivel llega hasta el 100. Y estaba viendo yo de... ¡No manches! Entonces ella es prosa. ¡Hello! Me gusta mucho más este baile que el otro, la verdad. La neta, la neta me gusta más ese baile que el otro. Se me caen los audífonos. ¡No! 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 Ok... Ay, mi líder ya salió... Es neta. Creo que mejor me voy para allá Ya que estos güeyes quieren morir jóvenes ¿No está cayendo nadie ahí? Sí, sí están cayendo No, esos güeyes nos fueron para allá Allá van a morir bien jóvenes No hay nadie aquí No quiero morir joven Ya murió uno de nuestro equipo Y espero no ser yo la segunda Ok, la tormenta ya está empezando a cerrarse Ah, por aquí hay un cofre A ver, hay que ver si existe el cofre Ah, pues sí Ay, ahora no hay cofre Quizás Pero hay un carrito Podemos jugar con el carrito Pero no Ahora no A ver, ¿para dónde vamos? Me voy a encontrar con mi equipo Si no, todos vamos a morir Ok Vamos, cron Vamos, cron Ay Ya murió Uno de mi equipo Y ya nada más quedamos dos ¿Será buena idea seguirlo o no? Mira, ahí viene Un cofre por aquí Ay La voy a dejar esta Y me voy a llevar esta Bueno, pues vamos a cambiarla por esta ¿Cuántas balas tiene? Me escuché a alguien como por acá Como sea, ya vamos Ya falta poco para que llegue con mi compañero Que anda de pinche loco por allá Ok Me quedé sin madera Perfecto Oh, es mujer para terminar Espera, este no puede ser mujer, no, no, no Vamos a tratar para allá Ah, ya vámonos por aquí mejor Debe de estar acá arriba, ese es ese Aquí está ¿Qué verga? ¿Yo qué? Ah, no más ¿Vieron eso? ¿Lo tienes? ¿A qué esperamos aquí? Por Dios, ya ha llegado Ah, es que aquí es ese Ya se fue ¿En serio me vas a dejar morir? Ah, no mames ¿Dónde se fue a meter? Ay, no Olvídalo, ya me voy de aquí Ok, escucho a alguien correr atrás de mí Ay, por Dios, no puede ser Lo siento Ay, lo siento Ah, no más Ay, morimos jóvenes No se puede así Así no se puede No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ... ¡Si! ¡Si! ¡Ah! ¡Ya murieron los otros?! Ah, sí, mira Esa chica se parece a la que andaba viendo hace rato Bueno, vamos a Vamos a volver a jugar No, pelos, es que están metiendo un carro No hueles a champú, pelos Vente para acá, dale, ya No Vamos a jugar en 50 contra 50 Y ahora, ya Equipo Ah, me dieron Ah, me quedé sin balas Aquí podemos saltar o nosotros queramos Así que yo voy a saltar aquí Bien, ¿no? ¿Se podrá llegar a la isla de allá? Vamos a caer por aquí Bien, vamos a ver No sé cómo se ponga eso, ¿no? 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 ¡Gracias! Uno que trata de curar a los demás y terminar muriendo Yo no, yo no ¿Qué? No, no. Wow, mira esto Ah, que sal Y el botiquín Bueno, yo me lo llevo Vámonos A ver No 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 Ok Ah, yo no tengo Yo no tengo de ese Y yo necesito de ese Ah, Dios mío, corre No me di cuenta que ya venía la nube Espero que no me alcance Santo Dios de las patrullas No mames Voy a morir Y todo por andar baboseando con ese tonto No me importa, tengo que llegar hasta allá Ay Me va a ganar Me gana, me gana Creo que mi compañero viene atrás Ay, no, 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 no Corre, corre, corre Ay, me lleva la chingada No mames Ay Y no, no me fijé hasta donde está el círculo Tengo que cruzar el puente La tormenta la tengo atrás de mí No, 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 no Ay Supuestamente No, 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 no Verga, es para allá Corre, 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 corro, corro, corro No 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 Mira, voy a poner de todos modos Ah, no, ma Ay, no me lo puse Ay, no puede ser posible Corre, corre, tengo que alcanzar La tengo que alcanzar Ok Ay Ay, me lleva la chingada Y ahora para alcanzarla va a ser un pedo Y todo por distraerme A la verga Esto me pasa por distraída Nada nos alcanzó la nube No, yo ya voy a morir Ya para que corro Ay, no Adiós, vida cruel Ay Ay Todo por no haber corrido No, pues no Mira, me faltaba Así de poquito Para llegar Y sigue avanzando Ay, no Todo por no avanzar Ay, no Bueno, de todos modos Creo que vamos a ganar esta partida Porque dice Equipo enemigo 15 Y tu equipo 30 Entonces eso significa que si vamos a ganar Perdimos Perdimos Todo por andar distraída con ese güey Mira, esa mujer Es la que creo que estaba viendo hace rato Todo por no ira por ahí Para allá Ay no Todos modos Me esfuerzo No Van a ganar De nada No 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 sé qué construyó eso Mira, va a salir un... Ay... Hemos muerto Oh... Y ese traje está muy bonito Esa... ¡Ey! ¡Ganamos! No sé cómo bailar Ese baile se parece a la de Twice ¿Sí o no? Se pareció como el baile de Twice ¿O Twice? No, creo que es Twice Sí, es Twice ¡Shut up, baby! ¡Shut up, baby! ¡No dan seis mones! Ay, vamos a volver a jugar 50 contra 50 Pero ahora sí no me distraigo porque ese muchacho me distrajo Me distrajo Y por eso la... Por eso la tormenta nos mató a los dos Todo por distraídos Intraídos Tengo que ver Con la tormenta nos estáis Entraídos Ah, mira, vamos a caer aquí. Creo que aquí... Hay cositas de esas con mangos azules para subir mi energía. ¿O el escudo? Creo que es el escudo. Ahí estoy cerca del círculo ahora. Mira, equipo de enemigos, 49. ¡Ay, caí arriba del árbol! ¡Ah! ¡Ah, no más! No, pues sí. Pinches árboles. Mira, acá están, mira. Son estos. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, hay un buen Akira. Sí, hay un buen Akira. Pero me caí del pinche árbol y me bajó mi vida. Ahora tengo que ir... Ah, ya había una casita por aquí. Creo que es la que está allá. Ya tenemos una pistola. Ahora... Mira, aquí hay tres. Mira, aquí hay tres. Ya mataron a uno de mis compañeros. Espero que los ayuden. Uy, esta apenas tiene... Uy, no, murió. Murió por la patria. Ya no alcanzaron a llegar a... Ya no alcanzaron a llegar 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 a ¡Mmm! Ay, ¿es en serio? Ya vamos a llegar a una... Vamos a meter el botón aquí Vamos a meter el botón aquí Justo, no sé Aca no más Que nicho ya de interior es tan enorme Y ahora vamos a romper ese albulote Ay, que íbamos a ir a la casa de allá, ¿verdad? Vamos antes que me cierren en este... Tu arma Ah Ah, ¿y es neta? Ah Eh, otra Ah 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 Alguien ya pasó por aquí Ay, no, ¿qué hice? Ok Ok, ya vámonos de aquí mejor No, ya se está empezando a cerrar Y ya murió mi compañero Vamos a ver esta casita, a ver si hay algo Eh, si hay Ya, vamos a ir aquí Ay, no quiero caerme Ok, ya se está empezando a cerrar ¿Qué? ¿Cómo es que tú llegues volando? ¿ y no encontré ni una de los vendors? ¿ ¡Suscríbete al canal! 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 Oye el circulo, no lo pusieron hasta la esquina Esas si se pasan Se pasan Esta va a ser mi casita Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre Pistola, pistola, pistola No 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 ¿Esto es copre? ¿Qué es eso? No No Esa se pasa Oh si Ya no me haces cocido DC? Si Ah, es posible ¿Por qué se ve? Questa en el tubo? Si Questa en el tubo Me acabo de encontrar Con un túnel Ah, es que eso es la de Creo que sí, ¿no? Se ve rarito No Es el evento de la temporada, ¿no? Creo que sí Salen estrellitas Mira, ¿ya viste? Sí ¿Qué es eso? No puedo evitar ¡Vengan! Encontré algo Esa es la de las hamburguesas, ¿no? Creo que sí Mira cómo se ve Ya lo encontré también ¿Sí se dio cuenta? Mira, también quiere cruzar por ahí No No se rompe tampoco Y te vas a disparar y tampoco Se supone que es una de las hamburguesas Sí, pero no O tendría que subir Bueno, va a estar Todavía no O sea, me hace que te lleva al punto de No creo, ¿verdad? No, no creo Mamá Y no Ya mejor me voy Ay Qué extraño es esto ¡Órale! La fuente me lleva a jugar ¿Verdad? ¡Uy! Ya vamos Eso sí que fue raro ¿A poco? ¿Esta es la cuarta? ¿Esta es la...? ¿Sí es la cuarta? ¿O cómo? ¿De temporada? No, ya iba a empezar la quinta temporada En el próximo día vamos a recibir una 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 ¡Ay, Dios mío! Teníamos cuatro personas viéndonos Ahora ya no nos ve nadie Mira, si pasamos por aquí Encontramos un honguito ya Ya le hicimos Ya le hicimos Ya le hicimos ¡Oh! 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 Ah, me caigo. Por si las dudas, vamos a hacerle techo. Construí una casa aquí y nadie viene para acá. Y ahorita sí, ¿no? Ay, mira, aquí construyeron algo con razón. Ay, you can make that to me. Ay, you can make that to me. Ay, Dios mío. ¿Es el microchipo? Ay, no tengo vida. Ay, me siguen dando. Ya los mató. Ay, no quiero morir, joven. Ay, hijo de la chingada. ¿Ya los mató? Yo los mató ya. Acá, acá. Ayuda, ayuda. Ay, no. No. Ay, no me haces pasar por ahí. No te ayudo. Uy, mira, acá están matando a otro. No, no. ¿Qué te dejaste tan pequeño? Se tienen que ayudar, todavía puede Cuánto queda Y ahora ganamos en esta Y ahora ganamos Y ahora ganamos Y ahora ganamos Pero ya de todos modos ya, nada más quedan dos Y ahora ganamos Ya no nos queda uno Y ya Hmm, qué cierto Hmm, qué cierto Come in boy Hmm, qué cierto